Aquí estamos con personal de bomberos y baquianos trabajando. Estamos haciendo una línea de defensa, esperándolo. Unas cinco hectáreas ubicadas en el límite entre Herradura y San Gerardo de Rivas, en Pérez Celedón, se vieron afectadas por un incendio forestal que se registró la tarde de este martes. Unas 50 personas aproximadamente trabajaron para controlarlo, entre personal de bomberos del Área de Conservación La Amistad Pacífico y vecinos de la comunidad. Nos encontramos en el sector del límite entre San Gerardo y Herradura, para el control de un incendio forestal en un área afectada aproximadamente a unas cinco hectáreas. En este momento, personal del Cuerpo de Bomberos, gente de la comunidad y personal voluntario del SINAC. El apoyo entre la población es importante para controlar este tipo de incendios. El apoyo entre la población es importante para controlar este tipo de incendios.